En la oscuridad Tus manos que acarician mi cintura Mi cuerpo que desnudo es cosa tuya Tu aliento que me quema de pasión En la oscuridad Tus brazos que me aprietan como un ojo Y luego te rendí poco a poco Sintiendo por mis venas tu canción Y amor, sigue así Besándome con rabia Parcándome a la pierna Y amor, estoy feliz Y no me importa nada Tenerte ya una En la oscuridad Sus brazos que me aprietan como un ojo Y luego es de morirse poco a poco Latiendo corazón a corazón Y luego es de morir Y luego es de morir Eso En la oscuridad Tus manos que acarician mi cintura Mi cuerpo que desnudo es cosa tuya Tu aliento que me quema de pasión En la oscuridad Tus brazos que me aprietan como un ojo Y luego es de morir 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 Sintiendo por mis venas tu canción Y amor, sigue así Busándome con rabia Parcándome a la pierna Y sigue amor Soy feliz Y no me importa nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!